Bienvenidas orejas atentas a esta transmisión especial de resistencia modulada de Radio UNAM. Estamos a la intemperie en esta borda en donde esperamos la caída de las hojas y hemos decidido que el día y el clima en general ha estado tan bonito últimamente que decidimos salir de la cabina del 96.1 de FM de Radio UNAM para venir a tomar el sol aquí con todos ustedes y qué mejor lugar que la Escuela Nacional Preparatoria número 1. Esta es la cabina móvil de resistencia modulada en donde tenemos el lema de que si tú no vas a Radio UNAM entonces Radio UNAM va hasta tu escuela. Vamos a estar platicando con algunos de ustedes acerca de sus proyectos, acerca de qué tal se le están pasando aquí en estos tres años que serán cruciales para sus vidas. Esperamos que sean solamente eso, tres años y no más. Y les damos la bienvenida en esta mesa el perro muchacho y Alberto Candiani. ¿Cómo estás, Candiani? Bien, perro muchacho. Pues yo me escapé de clase para venir a esta transmisión especial de Voces en el Campus. Aquí, como ya lo dijiste, Radio UNAM ha traído para ustedes este proyecto de resistencia modulada y nos estamos acercando así a la comunidad. Estaremos en varios CCH, en varias preparatorias y hoy toca el turno aquí a la Gabino Barreda. Y tenemos en esta ocasión para arrancar, para dar inicio a esta transmisión que es en vivo, más no en directo. Es decir, que la estaremos grabando y podrán ustedes escucharse hoy miércoles 13 a partir de las 21 horas en el 96.1 de frecuencia modulada. 20 horas, Candiani, 20 horas. A partir de las 20 horas. ¿Ves por qué llegas tarde a clases? Ya, eso. Pues debemos arrancar esta emisión. Querido perro muchacho, tenemos a dos personalidades distinguidas en esta cabina para entrevistarlas y a uno de ellos seguramente ustedes lo habrán visto por aquí en estos pasillos y seguramente lo habrán visto cuando les dio la bienvenida a iniciar sus cursos. Él es nada más y nada menos que el maestro Enrique Espinosa, director de esta Escuela Nacional Preparatoria, Gabino Barreda. Mucho gusto, maestro. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, muy bien. Y bienvenidos a esta su casa que es el plantel 1 de Gabino Barreda donde todo empezó. Donde todo empezó. Ahorita platicamos de eso. Muchas gracias, maestro. También queremos darle la bienvenida a Ana Benito Vinós. Ella es jefa del Departamento de Cultura de la Dirección General de Atención a la Comunidad y una de las mentes maestras detrás de voces en el campus. Gracias, Ana. Muchas gracias. Yo encantada de estar aquí. Gracias. Gracias a ti, Ana, por hacer todo esto posible y por mover en conjunto con el maestro Espinosa todo lo necesario para que estuviéramos aquí. Y esto se va a poner bueno. ¿Qué nos puede decir, maestro? ¿Qué le representa que Radio UNAM esté, junto con la de GACO, esté iniciando este proyecto y que tengamos esta presencia aquí? ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le parece que estemos interrumpiendo las clases con nuestro escándalo, maestro? La clase no se interrumpe, se enriquece con ustedes, porque el conocimiento, la cultura, toda expresión debe de trascender las aulas. Así que el que estén ustedes aquí y desde aquí pasemos a todos nuestros radioescuchas, seguramente nuestros alumnos esta misma tarde, noche, es para nosotros un honor y un gusto enorme. Muchísimas gracias por tenernos aquí. Nos estaba platicando hace unos momentos acerca de que todo empezó en esta Escuela Nacional Preparatoria número uno. Hace unos momentos estábamos tomándonos fotografías con el buen Gavino Barreda, que es, entre muchas otras cosas, quien da nombre a una presea emblemática de la UNAM. Los alumnos de excelencia se llevan la medalla Gavino Barreda justo a la excelencia académica, pero hay más al respecto. ¿Qué es lo que pasó en esta Escuela Nacional Preparatoria número uno que dio inicio a este proyecto de preparatorias? Pues el presidente Juárez, en esa visión republicana tan extraordinaria que tenía, decide que el proyecto de nación no estará formado sin una visión republicana laica de la educación. Y decide que la Escuela Nacional Preparatoria será el fundamento donde los jóvenes mexicanos se convertirán en bachilleros. Y teniendo la preparación de bachiller, ya podrán aportar a la patria muchas más cosas que si fuera desde la ignorancia. Y contrata al doctor Gavino Barreda, discípulo de Augusto Comte, recién regresado de Europa, para que establezca las bases de una educación positivista. Amor, orden y progreso, principios positivistas son los que rigen incluso actualmente a la prepa. Ahí empezó todo, porque después de que el colegio de San Pedro, San Pablo y San El Difonso se convirtiera en la Escuela Nacional Preparatoria, justo cierra en 1910, toma el modelo para la Universidad Nacional, que después sería la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, aquí la hija predilecta de la universidad, que es la prepa, en realidad es la madre de la universidad. ¡Ah, caramba! ¿Ya viste que alguien? ¿Hija y madre a la vez? Yo estudié en una prepa. Oiga, maestro, yo quisiera saber que nos contara un poco sobre qué proyectos destacables o bajo qué líneas ve usted el futuro de los muchachos, de los jóvenes que están estudiando aquí en esta Escuela Nacional Preparatoria, ¿de qué les ve más ganas? Les veo las ganas de salir adelante. Les falta un poco hambre de su país. Me da tristeza decirlo, pero sirva esto como una exhortación, como una invitación. Quienes tenemos hambre de México, estamos construyendo al país desde el aula. Esta es nuestra trinchera. Y los muchachos a veces llegan ya un poco derrotados, pensando que México está de rodillas, que México no puede levantar la cara. Y esto no es cierto. Un minuto en el aula es un minuto menos de la esclavitud que la ignorancia da para México. Los problemas que tiene México, más que de seguridad, más que problemas policíacos, más que problemas de salud, son problemas que nacen en la ignorancia. Y a través de la academia, la cultura y el deporte es como se combate. En la escuela se empieza a combatir lo del problema de México. Y los muchachos necesitan sentir esa hambre. Aquí en tres años los imbuimos. Acabamos de tener una ceremonia de izamiento de bandera el día 24 de febrero. Muy emocionados los muchachos porque pensaron que al llegar de la secundaria ya no iba a haber nada de eso. Y lo seguimos proyectando. Ese es el futuro que quisiéramos para ellos. Ahora, el futuro específicamente nosotros lo estamos apostando a tres pilares básicos que ya mencioné, que son los pilares básicos de la universidad. La academia, la transmisión de la cultura y el deporte. Y en eso estamos trabajando en la prepa. Actualmente, bueno, yo recuerdo en mi época, hace poquito, que no era tan fácil entrar a una escuela nacional preparatoria porque había una cierta cantidad de aciertos en el examen de selección que no todos podían alcanzar. Muchos querían estudiar en una prepa, pero no todos tenían pues la disciplina, la responsabilidad y el ímpetu de lograr ese puntaje. Muchos decían, bueno, pues me voy a, no sé, que mi papá me pague a otra escuela, cualquier cosa. Entonces, pienso que sí hay un ímpetu de querer quedarse y hay una cierta disciplina y una especie de programación mental de quiero entrar a la UNAM y de querer esforzarse al respecto. Actualmente, ¿qué se necesita para entrar a la Escuela Nacional Preparatoria número uno? Y de aquí, ¿cuántas personas están siguiendo con sus estudios en alguna otra sede de la UNAM? Más o menos. Más o menos. Nosotros tenemos la, para entrar a la prepa uno, en el último conteo se necesitaban 104 aciertos. ¿104 aciertos? De 125. Wow. Y de estos, de esto entraron alrededor de 1500 jóvenes en la pasada, en la pasada selección. ¿Cuántos alumnos aquí salen? En promedio el egreso pasó de, hace tres años estaba en 47, 50 por ciento, en este momento lo tenemos de 77, 82 por ciento. Esa es la cantidad de jóvenes de 1500 cada año que entra a las escuelas y facultades, ya sea de la UNAM o de otras instituciones. Yo quiero, yo quiero preguntarle a Ana Benito, en tu calidad de, bueno, de jefa, de coordinadora de cultura de la de GACO, ¿cómo, qué opinas de este proyecto Voces en el Campus y qué es lo que está por venir, de aquí a dónde nos vamos, cuáles son los planes ultra secretos que esta tarde develarás ante nosotros? Bueno, este proyecto de Voces en el Campus es uno de nuestros grandes orgullos. Es una idea que surge de Radio UNAM, que se acerca a la de GACO para hacerla posible y aquí todo este proyecto que, pues, lo que hace es generar comunidad, ¿no? Que es una de las cosas que más nos interesa en la de GACO, generar esta empatía y que sientan que aquí hay una voz en donde pueden hacerse escuchar. Esa es la parte más importante. Tenemos mucho por venir. Tenemos para el miércoles 20 de marzo una transmisión igual a esta en la Prepa 6, en la Escuela Nacional Preparatoria número 6. El martes 26 de marzo vamos al CCH Oriente y el jueves 4 de abril vamos al CCH Sur. Esas son las que tenemos confirmadas hasta ahora, pero vamos a seguir. Oigan, pues, ¿qué tal estar aquí en la Escuela Nacional Preparatoria número 1? ¿Cómo se escucha esa gente allá afuera? ¡Venga! ¡Bien, bien! Queremos dejar en claro que la gente que ha venido a acercarse aquí a la cabina de Cristal de Resistencia Modulada no es pagada. No le hemos dado ningún tipo de incentivo a nadie para que venga, por lo cual agradecemos mucho su presencia. En unos momentos más vamos a platicar con algunos de ustedes y desde luego vamos a abrir el espacio para que se pongan a pedir complacencias, porque finalmente esto es radio y la resistencia también se baila. Ana Benito, aquí al lado, aprovechando esta situación de la cabina de Cristal de Resistencia Modulada, hay un módulo de la Defensoría de los Derechos Universitarios. ¿Qué es lo que ofrece este módulo? ¿Qué es lo que deben de buscar los alumnos que se acercan a él? Bueno, finalmente lo que ofrecen es información. Es una instancia de la universidad que no todo el mundo conoce. Es para que los chicos sepan que existe, que pueden acudir a ella. Les van a dar toda la información necesaria, todas las formas de contacto y cómo proceder si es que necesitan hacer algún tipo de denuncia. De verdad, acérquense. Es importante y es interesante que lo sepan. Ya saben, ya saben, queridos colegas universitarios, acérquense todos a Radio UNAM, a la de GACO y sobre todo amen a su Escuela Nacional Preparatoria. Un agradecimiento al maestro Enrique Espinosa. Muchas gracias por abrirnos las puertas, maestro. Es su casa. Gracias. Gracias a ti, Ana, por estar detrás y moviendo esta cuna. Querido perro muchacho, ¿qué te parece que empecemos con algo de música, este Voces en el Campus? Vamos a empezar con esto que se llama La Cumbia del Borras, de sonido gallo negro, dedicada a todos ustedes y al protagonista de una película que se llama Roma, que seguramente todos ustedes ya vieron. Esto es Voces en el Campus de Resistencia Modulada, Radio UNAM.